Trabajadores civiles de la defensa en la provincia Santiago de Cuba rindieron homenaje a Emilio Bárcenas Pierre, mártir del sindicato de ese sector en el aniversario 61 de su caída en combate. El homenaje fue en el mausoleo erigido los héroes y mártires del segundo frente oriental, donde estuvieron presentes trabajadores civiles de la defensa, médicos y enfermeras del hospital que lleva el nombre del mártir y donde estuvo presente el coronel Alberto Vázquez García, integrante del ejército rebelde y su compañero de lucha, donde se entregó la distinción Emilio Bárcenas a sindicalistas destacados por más de 20 años de servicio y donde se patentizó el compromiso de los integrantes del sindicato civiles de la defensa en continuar cosechando éxitos en el trabajo, cumpliendo con la misión asignada, siguiendo el legado de este valeroso combatiente. Gracias te damos Emilio por tu glorioso legado, de guerrillero abnegado, de soldado con sigilio, a ti te damos un lirio, un gladiolo y una rosa, que representa la hermosa causa por la que luchaste, por la que no te cansaste, porque fuera esplendorosa. Tanganyika le decían, por su plena fortaleza y también por la grandeza que en su alma florecía. Un hombre que se incorporó a la lucha revolucionaria bajo el mando del entonces comandante Raúl Castro Ruz para fundar el segundo frente que dejó entre sus compañeros el ejemplo de voluntariedad y convicción patriótica, quienes por su nobleza, fortaleza física y disposición en cumplir cualquier misión, le apotaron Tanganyika en alusión a uno de los personajes de una gustada aventura radiada en aquella época. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para Teleturquino.